Bienvenidos a su sección Nutrición Espiritual. Les habla su amiga Becky Hood. El día de hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. Mi esposo siempre dice, preocuparse es tomarle la mano a Satanás. Y muchos se preguntan, ¿cómo está eso? Veamos lo que dice Mateo 6, 31. Mateo 6, capítulo 6, versículo 31, dice, por tanto, no se preocupen ni estén ansiosos. Esto es lo que nos dice la palabra. No se preocupen, no estén ansiosos. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Dios no es un Dios que se preocupa. Jesús y el apóstol Pablo predicaron acerca de que nosotros no debemos de preocuparnos. Nosotros tenemos que tener la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. Y Dios no quiere, papá Dios, no quiere que te preocupes. El Señor Jesucristo no quiere que te preocupes. Él quiere que caminemos por fe, caminamos por fe, no por lo que oigo, no por lo que me dicen. Yo no camino por lo que estoy sintiendo, camino por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, en toda la Biblia se enseña que debemos de desechar la preocupación porque esta ha sido concebida por Satanás para producir tensión, agotamiento y muerte. Estás preocupado porque te dio una mala noticia el doctor, pero debes de concentrarte. Te dijeron, tienes una enfermedad degenerativa, no vas a vivir mucho. Y tú dices, yo voy a hacer todo lo que esté en mi parte física para luchar en contra de esa enfermedad. Pero también voy a hacer todo lo que yo pueda en el espíritu. Yo voy a leer la palabra, voy a buscar todos los versículos que hay acerca de la sanidad. Y los voy a leer, los voy a meditar, los voy a memorizar, los voy a poner en mi corazón y se van a hacer una realidad. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que preocuparnos es opcional. Como si fuéramos libres de afanarnos cuando queramos. Pero no es así, porque la preocupación es pecado. Preocuparse es dudar de la palabra de Dios. Es una de las cosas que la palabra de Dios nos ordena que no hagamos. Fuera preocupación. Haz la preocupación a un lado. Decide confiar en Dios. ¿Qué se supone que debo de hacer con toda esta ansiedad? Con esta preocupación? Con todo este sufrimiento? Mira lo que dice Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dios nos explica que debemos echarlas todas sobre Él. Todas, todas las preocupaciones. No hay preocupación grande y chiquita que Dios no pueda resolver. No solo el 75%. O solo lo concerniente a sus hijos. No, Él dijo todas. Cada mañana la confesión nuestra debe de ser. No tengo afanes en este mundo porque los he echado sobre mi Señor. Qué bonito es tener la confianza en Dios. Mi abuelito siempre, cuando lo conocí, a mi abuelo paterno vivía fuera de este país. Cuando lo conocí, Él me decía, me quieres, me amas. Y yo decía, sí abuelito, te quiero mucho, te amo abuelo. Y Él decía, 100%. Y yo le decía, 100%. Y me reía. Dios quiere que nosotros estemos seguros que Él nos ama. Que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y lo que nosotros debemos de hacer con las preocupaciones es entregárselas totalmente al Señor. Olvidarnos de ellas. Solo saber que Dios toma control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de la escuela, del trabajo. Señor, Tú vas a actuar. Tú vas a sacarme adelante. Mayor eres Señor. Señor, y usted podrá de esa manera. ¿Esto cómo va a suceder? Cuando usted se enfoca en la palabra de Dios, en creerle a Dios y no creerle a lo que le dicen con los cinco sentidos. Vamos a hacer una oración en este momento. Pídale a Dios que venga a vivir a su corazón. Pídale perdón por todos sus pecados y sus faltas. Dígale de esta manera, bendito Padre Celestial, yo vengo a ti. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te pido perdón por todas mis faltas, por haberte ofendido. Lávame y límpiame en esa sangre que derramaste en la cruz. Yo creo en tu perdón. Yo creo que resucitaste. Yo creo que estás vivo. Y yo creo que has encontrado mi nombre escrito en el libro de la vida eterna. Y por tal motivo, yo voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Voy a caminar con Jesucristo. En las buenas, en las malas, pase lo que pase. Venga lo que venga. Yo me tomo de la mano de Jesús y yo sigo adelante. Nos vemos la próxima semana, el jueves, en su sección Nutrición Espiritual. Les habló su amiga Becky Hood. Y por favor, llamen al 477-2661, 477-2661. Y solicite el libro Su Nueva Vida. Y inicie una nueva vida en Cristo Jesús. Por su atención, muchísimas gracias.